Las tendencias de la moda primaderal de las curvas muñan los colores vibrantes y los detalles expresivamente fenómenos Desde los colores hasta las formas superiores para lucir en los meses de primavera Vamos a ver cuáles son los imprescindibles Colores de moda, del ni la alcureta musbel El color de moda del segundo pantone se llama Berry Berry Un azul con matices rojo-violanteos que ha abierto el camino a una gama de tonos violetas para todos los gustos este año La lista de colores de moda para la primavera-verano incluye tanto tonos de luna Ideales para las de cilara con cabello claro Como todos más intensos de violeta para complementar a las mujeres de pelos Y piel clara, la clásica belleza mediterránea Ya hay muchas promesas de ropa detallada Tiene sus actos, desde los vestidos más románticos Son muchas bienes, ejercicios y premisas de la aspiración ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!